... Grimaldo es una pequeña localidad de menos de 100 habitantes... ...ubicada en plena Vía de la Plata... ...su posada había dado cobijo a muchos peregrinos... ...pero su abandono la convirtió en un gran cúmulo de ruinas. Yo no soy de aquí del pueblo, mi marido sí... ...y mis hijos nacieron aquí, pero yo soy de Serradilla... ...yo no soy de aquí, pero llevo aquí muchos años... ...y sí recuerdo de que esto lo he visto siempre... ...porque aquí hasta hace muchos años... ...ha estado viviendo una señora, vivía aquí... ...pero esto estaba ya medio en ruina todo... ...pero ella en esta parte de acá, ahí la mujer se apañaba... ...y ella vivió aquí muchos años... ...y luego ya la mujer se fue, cuando estaba muy malita... ...se la llevó una hija... ...y esto quedó prácticamente luego ya en ruina... ...y hasta un momento de que ya no se podía entrar... ...en 2003 un gran incendio arrasó Grimaldo... ...y destruyó lo poco que quedaba de la posada... ...Gregorio había vivido toda su vida en este pueblo... ...y al ver que las ruinas de la posada estaban en venta... ...tuvo una idea. Vi el anuncio puesto ahí aquí en una puerta... ...en la puerta con un número de teléfono, se vende... ...se empezaron a llamar, coincidió... ...que fueron los dos al paro... ...mi nuera y mi hijo, lo compraron... ...nos liamos y bueno... ...parece ser que hemos triunfado pero bien... ...pero yo no pensé... ...es que iba a llegar a verlo así... ...puesto en marcha, de lo que tenemos por delante. César era arquitecto... ...en 2011 se quedó en paro... ...y no dudó en seguir las indicaciones de su padre... ...y volver al pueblo que le vio nacer... ...juntos comenzaron a reconstruir la nueva posada. Nosotros nos metemos en esto sin suspensiones... ...y sin bancos... ...es decir, la filosofía que me enseñó mi abuela... ...cuando yo era pequeño me dijo... ...hijo lo que tengas en el bolsillo es tuyo... ...lo que no tengas en el bolsillo eso no es tuyo... ...entonces la idea es... ...el movimiento slow un poco ¿no?... ...todo poco a poco, poco a poco". Padre e hijo se pusieron manos a la obra... ...para hacer que estas ruinas recuperasen todo su esplendor. Con una motosierra, entre ahí con una motosierra... ...para empezar a ver el paso... ...y lo primero que me encuentro era un sumiel... ...que cuando en uno de los tallos de la higuera pequeñitos... ...la habían tirado, se había metido... ...y se había enrollado y allí había un crucigrama... ...un rompecabezas que tú no veas... ...para sacar, madre mía... ...y encima hacíamos fotos y eso... ...y la nuera dijo... ...la nuera no quería venir a ver a primera hora... ...si, si, pero bien, bien, bien... ...nos ha costado, ha costado mucho... ...ha costado mucho... ...pero si se ha triunfado. Uno de los detalles que hace peculiar a la posada de Grimaldo... ...son sus habitaciones singulares... ...pues César es un apasionado del arte... ...y quería reflejarlo. La gente me dice que curiosa, ¿no?... ...que si me gustan las artes, yo le digo que sí... ...porque la temática es... ...genios, no son... ...cada habitación está destinada a un genio... ...español, fallecido... ...y de diferentes artes... ...en la planta de abajo tenemos a Federico García Lorca... ...como no podía ser de otra manera... ...a Picasso... ...y a Gaudí... ...poesía, arquitectura y pintura... ...y en la planta de arriba tenemos a Cervantes... ...como escritor... ...y a María Zambrano como filósofo. La posada recibe una gran afluencia de peregrinos y ciclistas... ...pues su ubicación la convierte en un lugar privilegiado. Una de las características... ...quizá, o ventajas más importantes que tenemos... ...es la situación estratégica donde estamos situados... ...estamos al lado justo de la A66 ¿no?... ...de la Vía de la Plata... ...y estamos justo en el centro de la provincia de Cáceres... ...con lo que la gente que viene a visitar Extremadura... ...bueno pues... ...desde aquí es un punto en el que le pilla Plasencia en 15 minutos... ...Cáceres en 25... ...Mérida lo tienes en una hora... ...Monfragüe estamos en 30 minutos... ...por encima de Plasencia lógicamente... ...la Vera, el Jerte, el Ambroz... ...que llaman mucho a la gente ¿no?... ...y Sierra de Gata lógicamente aquí al lado. De esta manera los turistas pueden conocer... ...gran parte del territorio extremeño... ...pero no solo los turistas están encantados con la posada... ...los vecinos del pueblo también. La gente de todas formas está contenta... ...con tener aquí esto en el pueblo ¿no?... ...porque viene muchísima gente... ...mucha gente va al restaurante... ...van al bar... ...y viene muchísima gente del pueblo sí... ...mucha, mucha gente. ...para esta España vaciada que ellos hablan... ...que no quiere que se queden solos estos pueblos... ...pues estos casos y estos ejemplos... ...son los que tienen que apoyar... ...esto es la manera de que no desaparezcan los pueblos". La iniciativa que tuvo César... ...junto con la ayuda de su familia... ...le ha devuelto al pequeño pueblo de Grimaldo... ...la vida que merece. ¡Suscríbete al canal!